No puedo respirar, al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo siento que moriré Si no tengo tu amor Moriré 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 Si no tengo tu amor Y a donde vayas ten presente Moriré Si no tengo tu amor Que mientras tenga vida no te olvidaré ¿Sabes que aquí te esperaré? ¡Suscríbete al canal!